El transporte de estudiantes es uno de los aspectos que vigila con lupa el Consejo de Transporte Público. Varios requisitos tienen que cumplir las personas que se dedican a esta actividad. Uno de ellos es la cantidad de estudiantes que se pueden transportar. Está prohibido recargar las unidades por encima de lo que se estableció en el permiso. La cantidad de estudiantes que deben viajar en el bus es de acuerdo a lo que diga el permiso que nos otorga el Consejo de Transporte Público. Para nosotros es prohibido recargar una unidad con más cantidad de lo que nos pide el permiso. Si nos dice 50 pasajeros no debemos sobrepasar esa capacidad. Para este empresario el Cantón tiene un balance positivo en cuanto al transporte público, pero queda un porcentaje que tiene que ser analizado por parte de las autoridades correspondientes. Con los años que yo tengo de trabajar en transporte de estudiantes yo siento que se está trabajando a un 95% bien. Quedan ciertos gremios que eluden sacar su permiso, tener el vehículo con las condiciones que pide el Consejo de Transporte Público para otorgarle el permiso. Hay algunas personas que brindan el servicio ilegalmente, con unidades que no están ni siquiera escritas como transporte público y no tienen los permisos de ley. Un aspecto que tienen que ponerle atención es la placa de las unidades que se utilizan para el transporte de estudiantes y que es la garantía de que tiene la aprobación para dedicarse a la actividad por parte de las autoridades correspondientes. Para que la unidad le otorguen el permiso de transporte de estudiantes, ustedes pueden apreciar acá, tiene que tener una placa como esta, que diga SJB que pertenece a la provincia de San José, y de esta forma se identifica la unidad que se puede inscribir para transporte de estudiantes en cualquier parte del país. Dependiendo también, ahí depende la provincia, si es Punta Arena le dan PB, si es Alajuela le dan AB, si es Limón le dan LB, y así sucesivamente. Gran cantidad de requisitos, revisión técnica y las pólizas son parte de lo que tienen que cumplir los que realizan la función. Bastantes, bastantes, requisitos desde que iniciamos en adquirir el contrato con los padres de familia, certificaciones, llevar a la unidad para que le den la calificación de unidad autorizada para transporte de estudiantes, cumplir con los requisitos que pide el Consejo de Transporte Público, pólizas, revisión técnica que es dos veces al año, son muchos requisitos los que tenemos que cumplir para que nos otorguen el permiso de transporte de estudiantes. Son bastante altas, son pólizas que superan entre 200 y 300 mil colones por semestre, cada una, esto también dependiendo con la empresa que uno asegure, porque cuando se dio la apertura de los seguros, eso nos ayudó, porque cuando era solo el instituto eran pólizas que pagábamos muy altas, los precios eran muy elevados, al entrar la libre competencia se nos abrió una facilidad ahí, y aún así, siempre son pólizas elevadas que hay que pagar para esto. Ceciliano catalogó como bueno el trabajo de la Policía de Tránsito en la vigilancia del transporte de estudiantes. Lo pendiente quedaría en zonas fuera de los distritos principales de Pérez Celedón. Sí, yo siento que sí hacen el trabajo que deben de hacer, pero hay zonas muy alejadas que ellos no pueden cubrir en la totalidad. Entonces, para mí, si ellos están cumpliendo la labor de ellos, faltan algunos sectores, pero son zonas muy alejadas y en esas zonas es donde se nos está dando la problemática de que hay personas que están usando unidades que no están autorizadas para este servicio. Una labor que tiene que estar vigilada por parte de las autoridades y que mueve miles de estudiantes en la región.